¿Cómo pasó la muerte de su hijo? ¿Qué presentaba el cuerpo? ¿Qué presentaba el cuerpo de él? ¿Qué presentó? ¿Una herida en una de sus piernas? No, estaba aquí. Se cayó por una... ¿Tratando de subir una pared, una trinchera? Ahí quedó enganchado. ¿Dónde fue específicamente? En los indios. No se sabe todavía cómo fue. ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿Cómo se llamaba el hijo suyo? ¿Su hijo cómo se llamaba? Sí. ¿Qué pide usted ante las autoridades? Que se investigue. Eso yo quiero saber qué es lo que pasó ahí conmigo. ¿Por qué? Porque está ahí. Está ahí tirado y está adentro de la casa. ¿Cómo se iba a tirar ahí? Entonces, si había quedado enganchado. Los hayan enganchado, entonces los hayan en el suelo, boca arriba. Ajá. Si se veía muerto enganchado, ahí se apea. Ya está venezuelo. Hay que saber cómo pasó ahí su hijo, se murió gallo. Este caso, hasta el momento, no es esclarecido. Pero nosotros fuimos los que llegamos de primero a la vivienda. Porque a mí me llamaron como a las dos y pico de la mañana. Yo soy el primer hermano de él. Y, supuestamente, ellos lo que dicen, que parece que se quedó enganchado y se desangró. Pero ese muchacho no tenía... ¿Cómo le digo? No, no, no. Desconocían de eso de que se metiera a la casa. ¿No tiene un historial de robo? No, 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 no. Todavía, pues, robo. Él no había caído preso, ese muchacho. ¿Entiendes? Pero, nada, esperar la autosia y que las autoridades determinen si hubo una mano, ¿entiendes? Enemiga o si hay algún problema, que la autoridad decía que se encargue. ¿Fue dentro de una vivienda? Dentro. Estaba dentro de la vivienda. Ahora lo que los familiares se preguntan es cómo lo desengancharon, si le dieron auxilio a los dueños de la casa. Eso es lo que las autoridades, eso es lo que los familiares quieren saber. O sea, cuando ustedes llegaron, ¿no estaba enganchado? No, no. Ya cuando nosotros llegamos, ya estaba en el suelo, ya tirado muerto. ¿Cuál herida que presenta? ¿A dónde? Él presenta una herida en un mulo, está todo, está un poquito arruñado, ¿entiendes? Como normal, porque es de una veja perimetral de esa punzante. Entonces, nada, esperar la autosia y que las autoridades determine si hubo problemas, cómo, ¿entiendes? Porque los que estaban adentro de la casa, tienen que saber, porque adentro de la casa todavía estaba vivo. O sea, enganchado arriba, pero estaba vivo. Que digan ellos, más o menos, si quién lo desenganchó, cómo lo desengancharon, todo eso, ¿entiendes? Pero que las autoridades determinen, ellos que determinen eso. ¿Dónde fue esto? En La Rosa, en los indios de Senovil. Eladio Mendoza Sánchez. Hayan. 9-1. 80 Sometimes 12-1. Clarenza Sánchez. Fíjate. 8-03-60